A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Nos seguimos con nuestro espacio El Toque del Mediodía a través de este canal 10 de Telenor Canal 310 en alta definición, interconectado con un sistema de cable a nivel nacional En los Estados Unidos el 1014 de Óptimos Cable, Canal América Y nuestra plataforma Telenor.com y también nuestro Facebook Live El Toque del Mediodía Nos encontramos con un hombre joven que ha decidido hacer que República Dominicana sea un país posible De hecho, su partido tiene el mismo nombre, País Posible Estoy con el presidente del mismo, Ingeniero Wilton Morrison Bienvenido aquí a San Francisco de Macorís y a nuestro espacio, que bueno tener Bueno, un placer Roberto estar aquí en tu espacio, en El Toque del Mediodía Para mí es un grato placer compartir contigo Wilton, me imagino que hay nada en menesteres de la política Pero antes, quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Marisleidy Veloz Y la periodista Raquel Ortega, que también va a estar con nosotros en este panel Buenas tardes Marisleidy Hola, buenos días, un gusto Bueno, un placer Buenas tardes Ingeniero, un placer recibirle aquí en la capital de la provincia de Duarte Bueno, qué bueno que estás aquí Me imagino Ingeniero que usted anda en temas ya de lo que es esta campaña un poquito subgenery Fuera de lo normal Aunque ya en estos días hemos visto que se han convertido aún en medio de esta pandemia Hemos visto algunos candidatos haciendo ya hasta caravana Algo que pensamos que en esta campaña no se iban a ver Claro, sí, mira, como tú muy bien dices El hecho mismo de la crisis sanitaria con el coronavirus Cambió drásticamente el modelo de campaña En el caso nuestro, estamos aquí en la provincia Llegamos y nos reunimos con nuestro candidato a senador Franklin Romero Tuvimos una conversación ahí, un tanto de trabajo Ver que ya es el seguro casi senador que va a tener esta provincia Luego más tarde vamos a tener una reunión con varios de los candidatos a diputados del Partido País Posible Y así tendremos otras reuniones estratégicas de fortalecimiento de nuestro partido Y nuestro candidato presidencial Luis Abinader Ya que estamos nueve días de las elecciones Entonces simplemente estamos afianzando y haciendo unas visitas estratégicas Para fortalecer con el propósito de que Luis Abinader gane No en primera vuelta, en la media vuelta Pero ingeniero, me llama mucho la atención que un partido, País Posible Tan joven, inmediatamente vaya aliado a una candidatura presidencial Cuando estuve, bueno, le he dado seguimiento Obvio, que ha sido una persona, un profesional a carta cabal Y en todas las manifestaciones que ha hecho Tanto en la vida pública como privada Ha sido un ejemplo Entonces veo muchas cosas positivas Incluso hasta el nombre me gusta mucho País Posible Conecta con lo que es el sueño de muchos dominicanos y dominicanas De que esto sea un país posible ¿Por qué aliarse inmediatamente al PRM Y a las aspiraciones de Luis Abinader? Mira, mira que es lo que pasa, Roberto Nosotros somos un partido que duramos Vamos a cumplir cuatro años Desde el proceso mismo que decidimos constituir el partido Hicimos un trabajo de depositar todos los requisitos Las documentaciones que exige la Junta Central Electoral ¿Qué pasó? Nosotros el 18 de diciembre del año 2018 Le depositamos a la Junta Central Electoral Todos los documentos para que nos reconociera como partido La Junta se tomó 10 meses para dar una respuesta Y nos dio el reconocimiento ya cuando no había tiempo para nada Cuando habían pasado todos los plazos de elección de candidatos Cuando no había un país posible Cuando no había posibilidad de hacer un país posible Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros, bueno, tuvimos que tomar una decisión Que fuese la que más le convenía al país Nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos que elegir El candidato presidencial de los que hay Que nos permita congeniar con los que son nuestras ideas Y los que más le convengan al país Porque nosotros dijimos que el orden de prioridad del partido Era el siguiente Tomar decisiones que primero le convengan al país Después que le convengan al partido Y después a los miembros del partido Y yo como presidente, Milton Morrison Yo estoy en un tercer plano Entonces, ¿qué era lo que le convenía al país? El país está debatiendo entre la continuidad De un gobierno que tiene 16 años consecutivos Que ha hecho cosas positivas Pero ha hecho muchas negativas Entonces, ¿y el cambio que los representa Luis Abinader? Que es el mejor candidato, peso por peso Estudiado por nosotros Y que yo lo he demostrado varias veces Que está en estas elecciones Si tú ves, es el único que no tiene cola que le pisen El que no ha sido presidente El que no ha sido funcionario Y el que tiene la mejor propuesta Entonces, si nosotros somos un país posible Y somos coherentes De que tenemos que elegir lo mejor Teníamos que estar con Luis Abinader Y eso fue lo que nosotros hicimos Ahora, ¿cuál es nuestro compromiso como país posible? Nosotros somos el partido más nuevo Estamos en la casilla 27 Es la última Para que los amigos televidentes sepan Es la última Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no somos un partido Que surgimos para estar pegados Y que buscando prebendas particulares No, 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 no Nosotros, nuestro primer compromiso Es lograr que Luis Abinader Y Franklin Romero En el caso particular De esta provincia Y nuestro candidato a diputado Que está Farid Ramia Y otros que están ahí Logren la victoria En el caso presidencial Llevar a Luis Luego, acompañarlo en el gobierno del cambio Que él ha sido Que nos ha invitado A que lo acompañemos En el gobierno del cambio Y luego que ayudemos a Luis A hacer la mejor De las gestiones históricas Como presidente El tercer objetivo Es seguir desarrollando Nuestro país posible ¿Me sigue? O sea, que nosotros O sea, para el 24 Ya tú ir como candidato presidencial No, yo creo que O proponer Dentro del partido Es extemporáneo Porque yo digo Apenas vamos en el 20 Por eso yo tengo Mira, yo tengo un chip Aquí que me lo entré Yo estoy trabajando Sol a sol Como presidente del partido Para que Luis Abinader Gane Dentro de nueve días Después que Luis Abinader Gane Él tomará la decisión Y entenderá Si nosotros debemos Acompañarlo o no En su gobierno Después que Si él decide Que lo acompañemos Yo voy a ser Una persona Que lo voy a acompañar De una manera ética Eficiente En cualquier posición Para que él haga La mejor de la labor Cuando termine Entonces hablamos Del futuro mío Porque mi compromiso Y lealtad Cuando uno toma Una posición Es acompañar a esa persona Entonces yo no puedo Estar pensando En proyectos individuales Cuando hay un proyecto Colectivo de nación Que va a encabezar Luis Abinader Raquel Ortega Milton En ese mismo sentido Marileide, adelante En ese mismo sentido Antes de empezar La crisis del coronavirus Estábamos en una crisis Política Y en ese momento La palabra cambio Era muy bonita Por la situación Que se presentaba Pero en términos De propuestas De estructura política ¿Cuál es el cambio Que ofrecen ustedes Por la parte De que queremos Cero corrupción Cero desperdicio De los bienes Del país Y cuál sería su rol Ya dentro del PRM No hay nada concreto aún Ya, mira Lo primero es que Luis Abinader Oigan esto Cuando se habla de cambio El cambio es más profundo Que una simple palabra Y se lo voy a decir Mira, si empezamos Por el candidato Luis Abinader Es el único candidato De los tres Que tienen posibilidades ¿Verdad? Estoy hablando De Gonzalo Leonel Y Luis El único que representa Cambio Que él en sí mismo Es un cambio Es Luis Porque Leonel Fue presidente Tres veces Doce años Que nuevo Va a presentar Leonel Gonzalo fue Ministro Ocho años Con un gobierno De 16 años Un partido En el gobierno 16 años Corrido Hay una canción Que dice Hasta la belleza Cansa Imagínate Si la belleza Cansa No va a cansar De un gobierno 16 años consecutivos Y Luis Abinader Si él gana Ya él es el cambio En sí mismo Es el primero El segundo elemento Es el candidato De los tres Que tiene la propuesta De gobierno Más acabada 30 propuestas Sectoriales En áreas Para resolver Los problemas Que tiene el país 6 ejes transversales Sobre los cuales Esas 30 propuestas Se desarrollan El único que está Hablando de ideas Y de propuestas Entonces Eso es novedoso En la política Fíjense y búscalos Otra vez Cuáles son las propuestas Luis Abinader Tiene la mejor propuesta Y él mismo Representa un cambio Además Es la transición Hacia un nuevo liderazgo Político Una nueva generación ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente Si tú observas A partir del 16 de agosto Del año 2020 Cuando Luis Abinader Sea presidente Él De por sí Deja detrás Una generación De políticos Que iniciaron En el 96 Con la muerte De Peña Gómez Balaguer Juan Bosch Y no han gobernado Durante 24 años Ya eso se entierra Y con él Se abre un nuevo horizonte De nuevos políticos Nuevos rostros Y eso Por esa razón Es el cambio El segundo elemento Mira nosotros Dentro del gobierno Del cambio Es bueno que se sepa esto Miren País posible No un partido Que llegó sobre la base De estar negociando De que posicione Por apoyo No, no, no Y lo digo públicamente Cuando nosotros Nos reunimos Y hablamos con Luis Abinader Le dijimos Que le íbamos A dar un apoyo No sobre la base De que él nos diera nada Y Luis y yo Nos conocemos Pero mucho antes O sea Luis y yo Somos amigos Antes de yo Estar en política Que nunca había Militado en la política Y haber estado en esto Luis me conoce Como el técnico El profesional Y desde ahí Nos conocemos Y él me dijo a mí Milton Pero que ustedes desean Yo le dije Luis Te vamos a apoyar Porque es un compromiso Por el país Y él fue el que me insistió Y me dijo No, pero tú tienes que venir Al gobierno del cambio Conmigo Y yo digo Bueno, si tú lo entiendes así Eso es bueno que se sepa Porque nosotros No dimos un apoyo Sobre la base de eso Ahora sí Estamos trabajando Más que nadie Para que un partido Que tiene siete meses De aprobado Le sume miles y miles De votos Para ese gobierno del cambio Entonces Nosotros estaremos Donde Luis Abinader Entienda Nosotros no vinimos A la política A buscar A hacer política Para buscar un empleo Ahora Si él entiende Que dentro de su gabinete Nosotros debemos estar Ustedes pueden estar seguros Que tendrán Funcionarios eficientes Apegado a los mejores intereses Del país Ese es nuestro compromiso En la política O sea que nosotros Si estamos bien Y si no estamos tan bien Porque al final de cuentas Vamos a trabajar por el país Raquel Ingeniero Indudablemente que eso va a ocurrir Porque las alianzas Se concretan así Históricamente Ingeniero Usted ha escrito En el día de ayer A las 7 y 12 de la mañana En el Twitter No hay fuerza humana Capaz de tener una idea Cuando le ha llegado su hora Ha llegado la hora del cambio De Luis Abinader Encuesta Mark Pink Disfraza la pifia anterior Con un 5% de indecisos Voto útil 5 de julio Lo absorbe El 47% Se convierte en un 52% Luis gana en primera vuelta Han salido muchas encuestas En esta semana Y tienen hasta mañana sábado Y se habla de que son Un total de 36 La mayoría Las últimas que han salido Dan beneficiosos Sobre todo La victoria A Luis Abinader Sin embargo Han sido cuestionada La metodología De cómo se usaron Si los resultados Fueran el 5 de julio Diferente a lo que están diciendo Las encuestas ¿Ustedes la aceptarían O qué pasará? Mira Lo primero es Que las encuestas Son instrumentos científicos Basada en estadística Y probabilidad Eso es lo primero Lo segundo No, exacto Lo segundo Es Oigan esto Que las encuestas Los encuestadores No se juegan su prestigio En la última encuesta A mí me dijo un político Muy ducho Una persona de muy alto nivel Bueno, del partido de gobierno Que somos amigos Me dijo Mira Milton No creas si tú quieres Ninguna encuesta Ahora, cree la última Que salga Porque ahí ellos No se juegan su prestigio Ahora, yo le voy a decir una cosa Esas mismas encuestas Que están Pronosticando la victoria De Luis Abinader En la primera vuelta Fueron las encuestas Que pronosticaron La victoria de Danilo En el 2012 Y en el 2016 Fueron las mismas encuestas Que pronosticaron La victoria de Leonel En el 2004 Y en el 2008 Y por qué entonces No pueden ser creíbles Para pronosticar La misma victoria De Luis Abinader Ahora el 5 de julio Entonces Lo que pasa Que la gente Mira la cosa En función del cristal Que tenga de frente Entonces No tengo la menor duda De que eso refleja La realidad Y les voy a decir algo Yo voy más lejos Es más No crean en esa encuesta Y todos los amigos Televidentes En este programa Que lo ve tanta gente Hágame un favorcito Salga de su casa Y hable con 10 personas Y pregúntele Cuántos de ellos Quieren el cambio Por Luis Abinader Y ese resultado Póngalo en sus redes sociales Y yo le apuesto Que yo le apuesto Que la mayoría De esos 10 que entreviste Va a tener más de 5 personas Que le dicen Que quieren el cambio Con Luis Esa es la mejor encuesta Si pero por ejemplo En ese tenor Bueno Y la segunda pregunta Que te hace Raquel Es si usted aceptaría Un resultado diferente Por ejemplo Un escenario de segunda vuelta Pero ven acá Nadie Nadie Ningún ciudadano Ningún demócrata Ninguna persona Que crea en las libertades Se tiene Que oponer A la voluntad De la mayoría Si las elecciones Son transparentes Y son llevadas De manera adecuada Porque una encuesta Es una fotografía De un momento No vayan ustedes A creer ahora Que nosotros Que estamos Sentado Ahora que viene El trabajo Nosotros tenemos Que convertir Esa simpatía En votos El día del 5 de julio Por ejemplo El mismo Presidente de la república Daniel Medina Decía Algo un poquito lógico Aunque un poquito alterado Sobre Por ejemplo Mark Payne Daba a Gonzalo Castillo Por encima Por encima Hay ustedes Y digo Ustedes No Nos lo daba Dos puntos Por debajo Dos puntos Por debajo Correcto Sí Bueno En algunos aspectos Estaba por encima Porque la desglosaron En varias preguntas Que realizaron Sí Entonces Ahí ustedes No aceptaron Esa encuesta Porque no era real Ok Pero La verdad Yo te dije Mira Presta la atención A la última No a la penúltima Sí Pero por ejemplo Leonel Fernández Un estadista Vamos a llamar así Uno de los De la vieja ola De los pocos líderes Que quedan Diría yo En este país Da la siguiente declaración El señor director Tiene el tweet Que subió Leonel Fernández Dice En todas las mediciones Que hemos hecho Ningún candidato presidencial Gana en la primera vuelta Donde hay tres fuerzas políticas Con cierto nivel De representación Nadie saca 50% Más Uno De los votos La manifestación Del pueblo En las calles Es más elocuente Que las encuestas Claro Y termina diciendo Me permito recordar Que en el 96 En los comicios Del 96 Perdimos En las encuestas Y ganamos Las elecciones Que se cuentan Los votos El 5 de junio Mire Leonel está preparado Para una segunda vuelta Ahora ¿Están ustedes preparados Para una segunda vuelta? Mira Nosotros ganamos En primera vuelta Ahora yo te voy a decir algo Yo me voy a permitir Un atrevimiento A un líder Tan importante Como Leonel Hacerle una observación Histórica Primero En el 96 Cuando él señala Que las encuestas Le daban Menor Claro Peña Gómez En ese momento Era que Encabezaba las encuestas Y en la primera vuelta Y en la primera vuelta O sea No en la primera vuelta Nacional Si no en la primera vuelta El que quedó primero Fue Peña Gómez Y ahí es que él dice Que las encuestas Le daban menos Luego en la segunda vuelta Él sabe la razón Por la que ganó Pero Entonces él no puede decir Que fue que la encuesta Le daban por debajo Y él después apareció Arriba No Esa no es la historia Entonces hay una desvidación Histórica Que el profesor Leónel Fernández Es el mismo escenario Si pero Estoy corrigiendo a Leónel Porque también Hay que entender Que aquí hay gente Que lee la historia Que interpreta Que analiza Entonces Es una forma muy simple De analizar un dato Que no es real Pero puesto en un contexto Que parece real No Usted daba Segundo lugar Porque Peña Gómez Daba primero En la segunda vuelta Cuando fueron Con el apoyo Entonces usted ganó Entonces Por eso es que él dice Que le daba por debajo Y después ganó Ahora Ahora Pregúntamele a Leónel Si en el 2004 Y en el 2008 Que él ganó Si esas mismas encuestadores Que están ahí Greenberg Gallup Mark Penn Pregúntale si no lo daban A él como ganador Lo daban y ganó Pregúntale a Danilo Si en el 2008 En el 2012 Y el 16 Las últimas encuestas No lo daban a él de ganador Entonces ¿Por qué ahora Hay que denostar Y no entender Que Luis Abinader Es el que está puntero Entonces Hay algo que se llama El voto útil Oigan esto El voto útil La gente no vota Su voto Ese voto indeciso Ustedes saben Que está pasando Con ese voto indeciso Se va a mover O sea gallo O gallareta Exactamente Tiene para que invitado Ingeniero Algo que criticamos Aquí al principio Del espacio Y es ciertamente De que en medio De esta pandemia Y de la crisis Que hay de salud Hemos visto Muchos simpatizantes Del PRM Diciendo Como que es Una historia Del PLD De que no hay Tal contagio Del coronavirus Y que es algo Para que la gente No vaya a votar Porque tomando en cuenta Si hay un porcentaje Muy alto de abstinencia En los votos Puede haber un escenario De segunda vuelta Porque ninguno Van a subir El 50% Más uno ¿Por qué Esa retórica De que no hay Virus Cuando incluso Hemos visto Que hasta el mismo Candidato Luis Abinader Es positivo Del coronavirus Aunque se recuperó Rápido La realidad La realidad Tiene Suspicacia No, no Porque oye Independientemente Le hago la pregunta Entonces No, no Yo lo digo Por el comentario Al final En la forma Que lo hiciste Es que una semana Recuperarse No, no No, no Miren algo Mire algo Hay un tema Y es No es que se está diciendo Que el coronavirus No existe Lo que se está diciendo Es que hay una manipulación De las informaciones Del coronavirus Para atemorizar A la población Oye Usted no se ha fijado Que ahora En esta última semana Han hecho más pruebas Que nunca Y han aparecido Más casos Que nunca Una cosa Como extraña Entonces Pero Roberto Usted es un hombre inteligente Y buen comunicador Usted No, no Yo pregunto Porque el político Usted No, está bien Pero yo le estoy diciendo Obviamente Hay una manipulación En ese sentido Hay toda una componenda Para infundir el miedo Y que la gente Se quede en su casa Por tanto Aquí el gran reto Es vencer el miedo Que la gente sepa Que si se pone Su mascarilla Que si se pone Su gel De manitas limpia Si no se le acerca A una gente Más de un metro y pico Si no agarra La mano Y toca las cosas Y se la pone En los ojos Y la boca Usted no se va a contaminar Del coronavirus Entonces La gente va al supermercado La gente está haciendo Muchísimas otras cosas Y por qué Y por qué No puede ir a una fila Y votar La gente puede ir a votar Es seguro Y a votar Siempre y cuando usted Lleve los protocolos Ya para finalizar Que me están haciendo seña Nuestro hermano y amigo Yo creo que me invite también Saquel Veloz Una pregunta ya Para cerrar Yo creo que me invite también El ingeniero Ingeniero eléctrico Que tenemos que perder No del tiempo Para hablar De esa problemática República Dominicana La electricidad Y el pacto Quiero priorizar Otra pregunta Y es en torno A lo ganancioso Que resultaron ustedes Con la impugnación Que hicieron En el Tribunal Superior Electoral Y la resolución Número 56 Sobre los delegados En los lugares Donde ustedes No van aliados Ustedes Ok Ha sido aprobado Ganaron en ese caso Pero con el tema De la pandemia Y conociendo la realidad De la estructura De las aulas De los centros educativos Donde funcionan Los colegios Ustedes no creen Que van a estar Ahí no se va a respetar Ningún distanciamiento social Si se acoge entonces La cantidad De delegados Que tendría que estar Aprobado De acuerdo a esa resolución ¿Qué metodología Proponen ustedes? Sí, miren Lo primero Yo le voy a decir Qué buena pregunta Que no me dejaron Parar de aquí Sin hablar de eso Miren El daño A la democracia Y a la libertad Que iba a hacer La junta central electoral Prohibiendo Que los partidos Que tienen candidaturas No tuviesen delegados Iba a ser más grande Que el daño posible A la salud Que podía hacer El coronavirus Por la cantidad De delegados Me explico País posible Fue el partido Es bueno que la gente Lo sepa Que incoando Vamos a resumir Porque tenemos El tiempo Sí, sí Lo voy a decir Nosotros País posible Fuimos que logramos A través de una sentencia Del TSE Que la junta central electoral Cambiara su opinión Y permita Que los partidos políticos Puedan tener delegados Imagínense usted Roberto Y ustedes queridas damas Que un partido Tenga candidatos Yo aquí Que llevo candidatos A diputados Entonces No tengo ningún delegado Nadie que vele por los votos Sabiendo ustedes Los líos que se arman En las elecciones A pesar de que tú Tienes gente mirando Los votos Entonces Nosotros logramos eso Y le voy a decir algo No es cierto Digo que Van a estar 50 y 60 personas De delegado A un centro Nosotros País posible En el día de hoy Estamos sacando La información Hicimos el cálculo Provincia por provincia Y en el lugar Donde puede haber Más cantidad de delegados Son 23 No 60 Como dijo la junta 23 Y no todos los partidos Muchos no quieren 23 ¿Cómo es? Es mucho Guardando el instante No ¿Cómo va a ser mucho? Eso es si todos los ponen 23 personas En uno de los salones Porque Recuérdense señores Donde uno vota No en un cuchitril No Son en aulas muy amplias Fíjense Hay pequeño y grande Entonces con el distanciamiento Adecuado se logró Entonces era peor Violar la ley electoral Que rige a la misma Junta Central Electoral Era peor Negarle la justicia Y la equidad A los partidos A través de esa sentencia Entonces yo creo Que eso es lo justo Lo que hay que Tomar la medida Y todos los delegados Que tengan un metro Con su mascarilla Y su manita Ingeniero Le deseamos éxito Éxito De verdad que Independientemente Me gusta el nombre País Posible Ojalá que se convierta En un país posible Sea la continuidad Del PLD Con Gonzalo Castillo O sea El cambio Con Luis Abinader Que sea un país posible Que lo que queremos Los dominicanos Las dominicanas La gente de trabajo Ojalá Que sea así Usted tiene ese poder Vaya a votar El 5 de julio En la 27 En la casilla 27 Ahí está Dice Gracias Raquel Pero no tenemos tiempo Para más A usted en su casita Es viernes Fin de semana Yo tengo un amigo Que no quiere que lo mencione Pero es la red de tiendas Más grande Que tiene el país Donde venden más baratos Y se anuncia aquí Señores Buen provecho Nos vemos el lunes Dios mediano Ya ha llegado El toque del mediodía El primo Neri Con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo Y digo Tecnología